¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es el análisis por DTV. Estamos comenzando con mis compañeras enseguida. Dos temas eje del programa de hoy. Pero antes la saludamos a Laura Serra primero. Hola, Laura, ¿cómo te va? Pero, ¿cómo le va Pato Méndez? Muy bien, Serra, muy bien. Estoy preparando una consulta para usted enseguida. Pero antes, nada más sencilla. Antes estamos con ella, con Daniela Mosetik. Colores intensos tiene Mosetik esta tarde. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Para comerse la pantalla. Ojalá que no haya preguntas maravillosas. No, no, no. No, no. La verdad, para hablar. Porque hay un montón de temas pendientes como ley de alquileres y está Compra Argentino y todos los otros. No. Lo que pregunto, porque la verdad no tiene la respuesta nadie. Ayer lo escuché a Hugo Yasky planteando algunas diferencias con la ministra Batakis. Lo que yo pregunto, y esto no lo podemos responder ahora, es si lo anunciado por Batakis puede generar algún tipo de problemas en el amplio bloque del frente de todos. Digo, por ejemplo, Juan Grabois criticó, efectivamente, y hay tres o cuatro diputados que se referencian en Grabois. Eso es lo que digo. El resto, bueno, yo creo que algunos van a apoyar enfáticamente a la ministra y otros van a tomar distancia y otros criticar, me parece. Pero no sé si será uniforme la posición. Como nada de lo que viene siendo en el frente de todos, por supuesto. Pero no llega Batakis y todo ese uniforme, entonces. No, bueno, lo que sucedió con el salario básico universal, que esa fue la crítica, ella dijo que, bueno, lo dijo Gabriela Cerruti, que no estaba, que no habrá plata. Sí, sí, no, no, no. Eso tiene que ver también con una, con una, haber ruidos o disputas internas de lanzar proyectos sin estar seguro también, se alcanza el dinero y que esté avalado. A ver, eso también formaba parte de una tensión con el ministro Guzmán. La moratoria, acuérdense, la moratoria que se votó en el Senado, donde dijo, o es Juliana Di Tulio, que dijo, consultamos a la ANSES y no lo consultamos a Guzmán, ¿no? Bueno, sí. Eso es lo que digo. No sé cómo va a funcionar. Hay que ver cómo, ahí está la clave, tenemos muy poquitos días como para saber eso, si ese diálogo se va a dar o si va a haber. Fueron proyectos desafiantes. Claro, totalmente. De parte de algunos desafiantes. Es buena palabra, desafiantes. Fueron desafiantes. Bueno, hay ganas de cambiar los planes sociales. Bueno, nosotros lanzamos esto, incluimos a jubilados sin preguntarle al ministro de Economía. Por eso hay que ver cómo teje esa... Sí. Si la quieren de entrada va a estar todo bien, ¿si no? No, porque además ella insistió particularmente Batakis en la cuestión del equilibrio fiscal y en el orden de las cuentas y la caja única. Digo, eran cosas que decía también ya Guzmán, pero que vuelve a repetir Batakis, me parece, ¿no? Pero bueno. Así que ahí estamos. Es un tema, ¿no? Diga. No, la cuestión es esa. Volviendo un poco a tu pregunta inicial. El silencio del kirchnerismo, ¿no? Claro. Creo que eso lo está diciendo todo. Claro. Después de los anuncios, que más que anuncios, porque no hubo anuncios de medidas propiamente dichas, hubo muy pocas, sino más bien creo que un pensamiento de Batakis sobre qué rumbo debiera tomar la economía, que como bien decías, Pato va en línea con su predecesor en el cargo. La cuestión es que justamente por esa razón uno no está viendo a las principales voces del kirchnerismo hablando sobre la cuestión. Y eso ya de por sí es un dato. A ver, vos podés atribuir al silencio a la cautela, vos podés aducir el silencio a un cierto desencanto contenido o malestar contenido. Pero que, evidentemente, no lo quieren dar a luz, no quieren darlo a conocer o no lo quieren traslucir por una cuestión de prudencia en medio de una turbulencia que hemos vivido la semana pasada. Y que el kirchnerismo no quiera aparecer como, digamos, nuevamente fogoneando la salida de otra ministra. ¿Saben a qué me hace acordar a mí? Pero muy parecido. ¿Se acuerdan cuando en el tema del presupuesto algunos oficialistas le pedían a la oposición que apoyara? En el recinto se daba eso. ¿Y qué te decía la oposición? Bueno, pero primero que apoye el propio frente de todos. Cuando ustedes estén. Bueno, tanto no apoyó que terminó renunciando después el presidente del bloque. Y acá, digo, en esta situación tan complicada en lo político, tan sensible en lo económico, el gobierno si le dice a la oposición acompañame, bueno, la oposición te puede decir también racionalmente, bueno, primero que te acompañen explícitamente los tuyos, ¿no? Absolutamente. A eso me refiero, ¿no? Y eso es lo que no estamos viendo. Claro. Un acompañamiento explícito del sector kirchnerista dentro del frente de todos. No lo estamos viendo. Eso es un dato. El silencio es un dato. Con lo cual, a ver, todo indica que si la senda es esta, más temprano que tarde van a empezar a surgir las voces, primero del Cuervo Larroque, segundo de Juliana de Itulio, digamos los voceros habituales. Los que antes cuestionaron a Guzmán. Exacto. Empezando ya a plantear sus disidencias. Yo no creo que sea ahora el momento porque estamos frente a una ministra que acaba de asumir su cargo. Ah, pues es que no está todo resuelto entonces. De ninguna manera. Yo pensé que estaba todo saldado, ya estaba todo encaminado. Pero usted justamente dice que hay un silencio, que es un dato sugestivo. Si hay silencio es porque no hay aval. Y te digo una cosa que es menos entendible. Porque si vos me decís que el cristinismo hubiese tenido una opción por izquierda para todo esto que está cuestionando, hubiese dicho, mirá, no queremos más ajustes porque el camino es este o el camino es aquel. Pero lo paradójico, viste, es que la vicepresidenta consultaba o a Martín Redrado o consultaba a Melconian. No consultaba, si querés, en el arco ideológico a la izquierda de Guzmán. ¿Se entiende? Es que me parece que para darse el lujo de eso... ¿Cuál es la otra opción que plantean? O a Guzmán o a Batati. Pero hay que enderezar el barco, me parece que eso lo sabe. Ah. Me parece que tiene que ver con enderezar y poner otra vez en el cauce y después ver todo ese concepto cristinista del manejo del dinero de distribución y todo eso que ha sabido hacer y que siguen hablando de eso. Pero me parece que ahora era urgente la situación y ver a quién consulta. No, también, digamos, los mal pensados sostienen que, bueno, que Alberto Fernández cargue con todo el trabajo sucio, que lo tiene que hacer. Claro. Digamos, un gobierno tiene que hacer y equilibrar las cuentas. Ser antipático, dice. Sí, claro. Digamos, de hecho, Cristina Kirchner en la charla que tuvo con Alberto Fernández, o las charlas, ella nunca propuso un ministro propio para ocupar esa cartera. Digamos, este, y sigue manejando la parte más estratégica del área económica que es la energía. Con lo cual, ella se reserva un puesto clave, pero no decide, como reservándose o reservando su capital político para cuando el trabajo sucio, entre comillas, ya esté realizado. Me imagino que es lo que deben pensar en algunos, o por lo menos lo que dejan traslucir en el oficialismo que está sucediendo. Sí. Lo cierto es que hoy por hoy Silvina Batakis no tiene el aval de Cristina, en el sentido de que, a lo largo de la semana pasada y sobre todo el fin de semana, el kirchnerismo se cuidó muy bien de dejar claro que Silvina Batakis no la puso Cristina Kirchner, no es de Cristina Kirchner, sino que surgió de otras usinas que no son del kirchnerismo. Después de que no pudieron convocar a otros dos o tres nombres también, ¿no? Que estuvieron buscando, sí. Sí, no solamente porque no pudieron, sino porque, indudablemente, esos dos o tres nombres que se barajaron, estamos hablando de Marco Lavaña, Martín Redrado o Peirano, exigían, entre otras cosas, que me parece, digamos, lo más inteligente. Control de áreas. Más allá de eso, es tener el aval explícito de Cristina Fernández de Kirchner y de Sergio Massa, o sea, de los tres socios de la coalición y de Fernández, por supuesto, para asumir semejante tarea. Como el aval de Cristina nunca llega, digamos, ninguno se quería inmolar ante un gobierno absolutamente desgastado y sin rumbo, digamos. Por supuesto, donde estás pendiente de lo que trae con los mercados todos los días. El propio Sergio Massa lo dejó traslucir también, digamos, por medio de tetos trascendidos, ¿no? El hecho de que él iba a asumir eventualmente una jefatura de gabinete si le daban ciertos controles de áreas económicas claves y sobre todo si contaba con el aval de Cristina. Claro. El aval de Cristina tampoco llegó explícitamente a Sergio Massa. No, no, no. Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Entonces, veo preguntas por Silvina Batakis y evidentemente no goza de la simpatía de Cristina Fernández de Kirchner ni del kirchnerismo, que creo que está conteniendo su malestar. Mala lectura, porque el tema que algunos presupusieron mal, porque como el último destino de Batakis, después de ser ministra de Scioli cuatro años, fue ser la segunda de Guao de Pedro en interior, presuponían a lo mejor que eso devenía en el respaldo de Cristina, pero yo coincido con vos. No, 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 no. Y de hecho se encargaron explícitamente en el kirchnerismo de decir que Silvina Batakis no provino de las usinas kirchneristas. El nombre, la designación de Silvina Batakis. La idea. Era simplemente, a ver, tenían que cubrir un cargo en la emergencia, como bien decía Daniel Recién, pero postergaron cualquier reforma de fondo en el gabinete. A ver, ¿podrá venir una nueva ronda de cambios de gabinete? Nadie lo descarta. Y depende de cómo esté el tema de los bonos, el riesgo país, lo que pase con la bolsa y lo que pase con el dólar. Básicamente la inflación también, sobre todo la inflación. Que esta semana vamos a tener un nuevo capítulo, porque se va a dar a conocer el índice de inflación de junio, con lo cual, y todo presume que no va a ser más bajo que el del año pasado. Hubo una reunión de Scioli, o esta mañana o ayer, viendo qué pasaba con el tema precios, justamente. ¿No es con ese recambio? Ahora, con la figura de Scioli, que ya vimos que destrabó algunos temas, más la llegada de Batakis. Y un receso legislativo, podemos pensar en un segundo semestre con algunas novedades acá en el Congreso. Ah, sí. En el aspecto... Bueno, por eso yo preguntaba lo que preguntaba, ¿no? A ver, tenemos una agenda económica que las venimos siguiendo desde agosto, septiembre del año pasado, que es, o sale lo que está, o murió. Sí, claro. Creo que salió... A ver, tenemos, como decías vos, lo de compra argentino, que está siempre en la gatera, pero todavía no logró salir. Electromovilidad, hay un par de temas que ya vienen caminando y están difíciles. Lo que puede pasar, más allá de que estén de acuerdo con Batakis, qué sé yo, tal vez hay como una cápsula como funcionó hace 10 días. No, una semana, en el medio... El martes pasado, hace una semana, en el medio de un enorme lío, se votó lo que se votó, ¿no? Promoción de la industria automotriz, donde te acordás que hubo catarsis una hora y media para cuestionar al gobierno, pero el resto de los proyectos se votaron. No sé si puede haber un marco así. Algún freno en el ministro Culfas también, en ese aspecto. En el tema de la automotriz, no era Guzmán, sino era Culfas, que ahí es lo que destrabó. Pero bueno, también dar... A ver, estamos terminando ese periodo que se habló de la post-pandemia y de la recuperación. Bueno, pero si no va a haber proyectos nuevos, ni tampoco va a haber fondos más de fondo, entonces no sé qué es lo que va a trabajar por ahí. Buenos días. Bueno. Buenos días. Buenos días. Saludemos. Por supuesto. Es un poco tarde, pero nosotros comimos acá, pero bueno. Puede haber, puede haber. Sí, ella no tiene experiencia acá, no fue diputada. Ah, me parece que, ¿sabés qué pasa? Porque estábamos por hablar con una diputada y me parece que el tono era el de ella. Ah, mirá. Me parece que fue... Ah, ya, sí, ya sé. Exactamente. ¿Pero no está acá, me parece? No es, bueno, ahí estamos. Ah, me pareció. Bueno. Bueno, así que nada. ¿Qué querés? Graciela Camaño, ¿la querés hablando de alquileres? Bueno, uno de los temas... A ver, a mí, yo la verdad lo veo tan empantanado el tema alquileres, yo no veo que salga eso, ¿no? Pero bueno. Por eso, a ver. A ver, Graciela Camaño está en DTV y dice lo siguiente, a ver. Luego, cuando hicimos la conjunta con Presupuesto y Hacienda, acordamos con Cambiemos, unificar el dictamen. Tenemos un dictamen unificado con algunas cuestiones que seguramente corregiremos yendo hacia el recinto. Resta ir al recinto y aprobarlo. Ahí yo creo que nosotros tenemos que tener la frialdad de pensar qué es lo que estamos legislando, ¿no? Porque muchas veces se cree que se beneficia al inquilino y lo único que se le hace es encarecerle el alquiler o restarle oferta inmobiliaria. Esto mismo se planteó cuando se trató la ley que rige actualmente y que modificó el Código Civil. Y también algunos éramos muy pesimistas respecto a los resultados que se esperaban. Y efectivamente lo que predejimos en ese momento sucedió, se retiró de la oferta inmobiliaria un porcentaje muy alto de los inmuebles. Y bueno, también hay un proceso de indexación y de inflación que no permite tener certezas respecto a los montos de los alquileres. Bueno, ahí estamos. Había trabajado bastante Graciela Camaño para tener un único proyecto con Juntos por el Cambio. Y ella dice esto. Ella dice que básicamente la ley Lipovetsky lo que hizo fue retirar departamentos de la oferta porque no le conviene al propietario alquilar. Y lo que te dicen los defensores de la ley Lipovetsky es, mirá, no es tan así, es culpa de la pandemia, culpa de la guerra, pero cuando no tengan otra, los propietarios van a volver a alquilar. La verdad que no sé, no sé qué pasará dentro de dos o tres meses, si se volverá o no, si tendrá razón Graciela Camaño. Sí, Graciela Camaño también. O, viste, si el que tiene el departamento y está cansado de pagar expensas, dice más si la ley no me gusta, pero dale. Los contratos por afuera de la ley. Claro, hay mucho. Ese es el otro riesgo. O, bueno, nada, con este contrato no, ninguno de los estamos de acuerdo, entonces esos alquileres que suceden, de hecho, pero que no están registrados. Bueno, y también te digo la verdad, desde algunas inmobiliarias te promueven esa, te lo promueven o te dicen, mirá, usted haga lo que quiera, pero acá el 80% de los contratos son contratos privados, te dicen. Al margen de lo que está marcando la ley, qué sé yo. ¿Privados o inexistentes de palabra, claro? Exactamente, no están asentados ante la ley, efectivamente. Exactamente, ahora que... Ellos dicen que es un 80%, no sé si será para tanto, ¿no? Bueno, al Estado lo que más le interesaría es que estén registrados, por eso mismo tratar de encontrarle la vuelta de que ese dueño quiera ponerlo en alquiler y bajo la ley, ¿no? Pero yo lo que creo, no sé vos si tenés otra información, Laura, pero me parece que acá no tiene demasiadas ganas de defender esto el gobierno, no tiene tampoco demasiadas ganas de, me parece, de empujar mucho, porque la oposición es un proyecto entendible esto, pero es un poco simpático con los inquilinos. Entonces me parece que tampoco ponen demasiado énfasis en empujarlo, ¿no? No, da la impresión de que hoy por hoy la oposición está trabada en conseguir su propio número, por diferencias internas, normalmente, que han surgido después de la firma del dictamen, y el oficialismo, que ella tiene la ley actual, con lo cual está en plena vigencia la ley actual. Entonces, no tiene ninguna intención de empujar absolutamente nada, porque ellos, recordemos que el dictamen del oficialismo es una réplica de la... Con algún incentivo impositivo, nada más así. Bueno, a ver, el diputado Cipollini, justamente, hablando del tema alquileres, y después, enseguida nomás, viene Daniela Mosetik con más información. Cipollini, por favor. Lamento profundamente que no haya podido ser tratado este tema, es un tema que afecta a miles y miles de hermanos argentinos que están padeciendo la inseguridad respecto de sus contratos, sintiendo que el Estado, en este caso, el Estado presente no lo está, el Estado se ha ausentado. A golmea culpa, votamos la ley original todos, demostró en su ejercicio práctico que no era buena, porque produjo una retracción en la oferta de alquileres, un incremento en el nivel de precios por disminución de la oferta, y esos dos dictámenes que salieron, uno pretendía mantener el del oficialismo, pretendía mantener los mismos términos que la ley original. Y nosotros proponíamos una flexibilización en el tiempo, y una flexibilización en las condiciones a pactar el precio de los alquileres. Y dejamos a la intemperie a miles y miles de argentinos, que realmente, porque no entiendo por qué no llegó a él, la verdad que no entiendo por qué no llegó. Si nosotros no lo impulsamos porque no llevábamos al cuero, o el oficialismo no accedió porque no tiene interés en tratar nuestro dictamen, por el motivo que fuere, yo creo que es una deuda que tiene el Parlamento con la sociedad argentina. Bueno, a ver, lo dijimos, Daniela Mosetik, y el tema es hidrocarburos, petróleo, ¿qué pasa, Mosetik? ¿Qué pasa con la ley de hidrocarburos? Bueno, dentro de esa agenda que hablábamos hace un ratito, está este régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas, que sale del propio Poder Ejecutivo, un área que es, la verdad, muy sensible, muy sensible de la verdad. Debe tener el aval de Martínez esto, me imagino, ¿no? El secretario. De Dario Martínez y de quien lo puso en ese lugar también, que viene del lado también del área más dura, ¿no? Exactamente. Y que, bueno, hoy por ahí está trabado este tema, ¿no? Pero, digo, el tema energético es una de las pautas de la salida de Martín Guzmán y las dificultades para arreglar ese cronograma, ese organigrama de funcionarios que está todavía en veremos. Bueno, hablando de lo que es la cuestión energética, dijo que mañana, pasado mañana viernes, el viernes, hoy es martes, dijo la ministra Batakis que empezaba la segmentación. Exacto. Sí, dijo eso. Así que, bueno, veremos. Bueno, ahí está, ahí está este régimen de promociones. El que no explica que tiene que acogerse a algún beneficio va a tener la factura con aumento. Bueno, sí, eso va a llevar su tiempo, igual, me parece, si hay que anotarse y todo eso. Bueno, este régimen crea una serie de regímenes y programas de promoción y apoyo para la exploración, producción y extracción de gas y petróleo, a una vigencia de 20 años, y tiene como objetivo impulsar inversiones e incrementar la producción para el autoabastecimiento y las exportaciones de hidrocarburos. A ver, si yo te digo todo esto, estabas de acuerdo, claro, sí, está bueno. Bueno, ahora, lo que tiene es que cuando se da un incentivo a un sector como este, hay otros sectores que se quejan, ¿no? Sí, sí, sí. Lo vimos en la discusión, por ejemplo, de los biocombustibles. Y promoción automotriz. Promoción automotriz, electromovilidad. O sea, ahí es... Es lo que te dice Tetás, que es un lobby externo donde están siempre discutiendo a qué sector beneficiamos o no con ventajas impositivas. ¿Conviene seguir dando ventajas impositivas al área de gas y petróleo o combustibles fósiles que ya van a dejar de existir? ¿Conviene? Y tenemos vaca muerta, ¿conviene hacer el gasoducto? Preguntas que sí, por supuesto. Pero también estás impulsando autos a partir de la electromovilidad, por ejemplo, ¿no? Por eso mismo. Este sector no creo que esté muy contento con este proyecto de ley, que entre paréntesis también la electromovilidad también está trabado. Sí. También está trabado. Cuando fue el presidente junto con Sergio Massa a Los Ángeles, ahí hubo un movimiento con General Motors, hubo, a ver, como un avance en ese sentido, acá en Diputados todavía no se tradujo. Porque debería ser parte del destino de la producción de litio, ¿no? Porque debería aumentar esas baterías, alimentar esas baterías. Bueno, claro, exactamente. Exactamente. Eso. Por eso, ahí como un viejo modelo, que sería esto, y un nuevo modelo que está tratando... Yo necesito soluciones, Mosentín. Sí, nada, no, está difícil, les vamos con la próxima. Sí. Promueve la industrialización de hidrocarburos y derivados, otorga estabilidad fiscal y beneficios sobre la producción incremental y también da incentivos impositivos para pozos de baja productividad. Esto vos lo hablás con, a ver, no solo de los sectores, lo vemos en los diputados de las distintas provincias, ¿no? Los diputados de las provincias protagónicas y la verdad que defienden lo que les da de comer hoy. Esto es a 20 años, lo de la electromovilidad también tiene, me parece que es más como hasta el 2043 o 47, me parece. No sé. O sea, es un plazo largo de ir modificando. Pero lo cierto es que la economía también necesita respuestas ahora. Mañana, claro. Entonces vos tenés una provincia, tenés a Neuquén, que está dependiendo de la producción de petróleo, y hay alguna posibilidad de recibir beneficios de incentivos fiscales, y la gente lo está esperando, por supuesto. Seguimos con la siguiente. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay una de las polémicas también, todos los proyectos, uno que vemos, crea un consejo de inversiones hidrocarburíferas, que es crear otra entidad, que son generalmente, exactamente, fija cuotas de la producción incremental para el mercado interno y para exportar, y autoriza la libre disponibilidad de entre el 20 y el 50% de las divisas por las exportaciones autorizadas. Esto para ellos es, la verdad, un muy buen dato, podría ser. Si vos sos un productor extranjero y podés enviar las remesas, es un alivio, por lo menos este porcentaje, ¿no? Sí, sí. Hoy no se puede nada. No se puede nada. Claro. Bueno, hoy no se puede nada y no estamos cerca todavía de que salga... No, de este proyecto, claro. Exactamente, de que salga eso. Pero, a ver, lo que nos explicaban también los diputados, cuando hemos hablado con diputados de la Patagonia, los pozos petroleros, es algo, aunque no parezca, hay cosas que son dinámicas, hay pozos que dejan de existir. Totalmente. Se siguen encontrando, no todos tienen la magnitud, por ejemplo, de vaca muerta, o tienen ese potencial, pero hay que seguir explorando y seguir viendo, por ejemplo, eso sucedía, nos explicaron en Tierra del Fuego, ¿no? Que hay un montón de potencial y que se necesitan estos incentivos. Y sí, porque la inversión es carísima, además. La inversión es carísima, no se refleja enseguida, o sea, hay que tener un proyecto a largo plazo. En este momento, acá está en el Senado, este proyecto todavía no está... Te digo, lo que sí es un muy buen momento para el mundo del petróleo, porque el barril está en 100 dólares, 99, 100. Y siempre te dicen en la industria que con un barril cotizando a 65 dólares es un buen negocio. Hay momentos en que está a 40 el barril y a 38, pero normalmente está entre 60 y 70. 65 es un buen negocio, ni hablar ahora que está a 100 o ciento y pico. Así que para el sector es un buen momento, también como consecuencia de la guerra. Exactamente eso, y además, bueno, también lo que decíamos recién, el tema de las divisas y de los dólares que el gobierno necesita también. Totalmente. Cómo hacer para que las exportaciones se conviertan en billetes, ver cómo equilibrar esas cuentas que están muy complicadas. Pero bueno, esto es un tema que trae siempre polémica y el kirchnerismo le busca siempre... A esto también tiene una beta ideológica de la soberanía, de no... Bueno, se está importando igual también, por ejemplo, gas, ¿no? De aprovechar lo que hay, pero bueno, rosa con el negocio o lo que están trabajando otras provincias como Santa Fe, como Córdoba, que están buscando la vuelta. Veremos por ahora sin novedades. Perfecto, bueno, régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas. Sí, yo la verdad que tenía en la agenda más urgente, tenía otras cuestiones, ¿no? Lo de compra argentino, el tema de ley de alquileres y salía, el salario básico universal, que esto se enmarcaba en lo que puede ser la disputa entre sectores más y menos kirchneristas. Las otras cuestiones son, digo, estoy viendo consejo de la magistratura. Eso me parece, ¿no? Claro, me pone... Si ustedes supieran la cara que me ponen mis compañeras, sí, la verdad, ¿no? Esto es como decir avanzar con la reforma judicial, me parece, ¿no? Claro, la verdad, no veo que haya marco para esto, me parece, ¿no? No, está muy complicado, ¿no? Sí, 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 sí. Da la impresión de que el segundo semestre va a ser la discusión del presupuesto a partir de septiembre. Y no mucho más, Pato, ¿no? Sí. Me da la impresión de que hoy por hoy las cosas están, o los proyectos están enmarañados. Sí. Ya sea porque el oficialismo no tiene los votos o porque la oposición, que es un conglomerado, ¿no? De bloques y de distintas miradas políticas. Hay veces que no logra tampoco cuajar en una posición unívoca respecto, por ejemplo, al tema de alquileres. Entonces, digamos, ahí es donde, digamos, la puja no llega a ningún saldo positivo. Además, antes algunas cuestiones se paraban por la disputa propia del frente de todo, ¿no? Digo, pero ahora si vos le agregás a la disputa propia del bloque, que no está saldada, le agregás la inestabilidad económica, la inestabilidad financiera, ministerial, que no sabes cuándo se va a calmar el dólar, que no sabes cómo estás, de reservas y la inflación, obviamente lo de afuera repercute en la convivencia del bloque, me parece a mí, ¿no? Sí, por ahora dentro de todo el bloque... Tratan de mantenerlo al margen. Sí, tratan de, a ver, de hacerte toda la crisis política que hay en la cúspide del frente de todos, de abrir un paraguas, ¿no? Porque de alguna manera también el Congreso es el principal, digamos, bastión donde, bueno, hay que defender el poder, ¿no es cierto? El poder logrado en 2019 en las elecciones y en 2000, digamos, y después en las elecciones parlamentarias, pero lo cierto es que hoy por hoy ya una ruptura en el bloque del oficialismo en el Congreso... No, claro. ...implicaría ya herir de muerte a un gobierno, al gobierno de Alberto Fernández. Digo, me da la impresión de que hoy por hoy... No coincido. Además porque ya hubo instancias que podría haber sucedido y no sucedió. Se utilizó, bueno, el recurso de Máximo, se fue y no formó su propio bloque. Sí. O sea, ya hubo instancias en las cuales podría haber sucedido y creo que ahora, en plena crisis, no se arriesgarían a... Pero lo que pasa es que es como dice Laura, ¿no? Digo, vos por una cuestión de autopreservación, como decís vos también, ¿no? Porque, digo, tenés una Corte Suprema con la que no tenés diálogo y estás confrontando. Tenés un Ejecutivo sacudido por los vientos. Si no te fortalecés acá, ¿no? Me parece que es como natural que trates de preservar esto. Y además queda el... A ver, en un contexto así de urgencia o de resolución de temas ya, congresos quedan un poquito en un segundo plano o incluso de acompañamiento. Pero esperar a ver qué viene. Pobre los diputados que entraron el año pasado también, porque no están... No hay mucho lugar como para debate de cosas nuevas, ¿no? Se está a la espera de lo que viene del Ejecutivo, los números están muy ajustados. Entonces, está ahí medio trabado. Sí, sí, sí. No, la principal tarea que está cumpliendo hoy el Congreso de la Nación, digamos, viendo este escaso tiempo en el cual han trabajado en proyectos, porque hay que recordar, las comisiones arrancaron muy tarde, ha sido el de un papel indexatorio, digamos, ¿no? Es decir, de todas aquellas, digamos, cuestiones tributarias que quedaron rezagadas por la inflación, no rezagadas, sino que han quedado desfasadas. Beneficio primero a los trabajadores, después a monotributistas, en ese aspecto. Hacer más que trabajar en nuevos tributos o de cómo rebajar la carga tributaria o pensar un sistema tributario integral que debiera ser el objetivo de este Parlamento, lo que se ha hecho es poner parche, ¿no? Como de alguna manera tratar de evitar que la inflación licúe demasiado el poder adquisitivo de los sueldos. A eso se ha dedicado más que todo el Congreso de la Nación en cuanto a iniciativas más importantes. Después no hemos visto temas de envergadura o que apunten a una reforma estructural de algo, ¿no? Porque es el gobierno tampoco el que fogonea. Y el Congreso debiera instrumentar políticas públicas también, pero tampoco, digamos, está la fuerza suficiente como para poder hacerlo, teniendo en cuenta la paridad que hay entre oficialismo y oposición. Exactamente. No, estaba mirando esto de lo que yo planteaba al comienzo, de qué va a pasar con el bloc y la relación con Batakis, qué va a pasar con el kirchnerismo. Estaba mirando y me parece, bueno, que cuando se discuta el presupuesto, que falta todavía bastante porque hablar de septiembre es muchísimo, tiene que todavía pelear el día a día Batakis. Todos te dicen que Batakis va a tener un alivio cuando se termine el invierno. Cuando se termine el invierno vamos a estar gastando menos de mil millones por mes en energía y que ese ahorro de dos meses te va a dar cierto alivio, son dos mil millones. Pero queda lo que queda de julio y queda agosto. Exacto, y está haciendo un frío bárbaro. Exactamente, exactamente. Y después el tema moratoria previsional, ahí sí se va a saber qué le dice el cristinismo a Batakis, porque si insisten con esto, yo no la veo a la ministra después de lo que dijo como impulsando mucho esto, ¿no? No, 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 para nada. No, 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 para nada. No, ahí se gastará lo que se recaude, dijo. Claro. Fue un mensaje que no deja de resultar lógico, pero no se vienen manejando de esa manera en un montón de aspectos. Entonces, por lo menos, gastar lo que se recaude es parar la pelota y mirar en qué estamos gastando. Se entiende. Mirar un poco el escenario y ordenar. A ver, después las pautas de ordenamiento verán quién gana o si el cristinismo ahí pisa fuerte o, bueno, o si hay un parate de gasto de recorte o por lo menos de controlar lo que se va. Sí. Yo estaba trabajando acá ayer, pero digo, hubo una reunión con Sergio Massa el viernes de Batakis con Sergio Massa. El jueves. Jueves fue, exactamente. Y después en la presentación de ayer había gente muy cercana a ella, como Daniel Scioli, que es su principal sponsor, estaba Julián Domínguez y estaba Matías Lámez. Me parece que por ahí se termina, me parece. Pero bueno, nada, rodeada de la gente cercana. También tenía un vínculo ella con Julián Domínguez previo. Así que bueno, es lo que tiene. Bueno, por ahora, un poco abonando lo que venimos diciendo. Rodeada de gente que no es del kirchnerismo, sino más bien de otro perfil, del peronismo. Podría haber estado, por ejemplo, Eduardo Guado de Pedro, quien fue su jefe político hasta hace poquito cuando asumió el Ministerio de Economía. Recordemos que Batakis se desempeñaba en la cartera de interior. No estuvo. Es decir, son todas señales del kirchnerismo en la cual estamos... Señales complicadas son. Claro, anticipando de que no le va a soltar la mano o no está por torpedear a la ministra, tampoco de asumir. Pero estos silencios de alguna manera preanuncian, desde mi modesto punto de vista, de que las políticas anunciadas por Batakis no los conforman del todo. Y como dijo Cristina Kirchner en uno de sus discursos, no son tanto los nombres, sino las políticas. Y el hecho de que justamente Batakis se haya confesado afín a lo que es la disciplina fiscal, al equilibrio de las cuentas públicas, cuando Cristina Kirchner dijo, el problema no es el déficit fiscal. Digo, ahí hay una contradicción flagrante. Y yo creo que más temprano o más tarde va a desatar un conflicto. Ahora, es raro esto, porque la verdad que vos lo escuchás a... Bueno, ayer, por ejemplo, tuiteó el presidente boliviano Arce, tuiteó un gráfico con la inflación de los países latinoamericanos, donde menos inflación tiene, menos, es Bolivia. Y Bolivia es muy respetuosa del equilibrio fiscal. Lula siempre ha sido muy respetuoso y él plantea que él es el enemigo principal de la inflación, porque si yo era pobre, y el primero que padece la inflación es el pobre. Digo, Pepe Mujica tuvo idas y vueltas con su vicepresidente, que era Astori, que era más ortodoxo, pero Uruguay también preserva el equilibrio fiscal. Néstor Kirchner te hablaba de los presupuestos gemelos. La verdad que hoy vos casi no tenés... No tenés en el progresismo latinoamericano gente que no te reivindique el equilibrio fiscal, no tenés, me parece. No, no, digo, eso va emparentado generalmente a la palabra ajuste, entonces eso es lo mismo que lo de las tarifas, ¿no? Por eso está metido en esa discusión ideológica de no recortar beneficios que ya existen, ver qué pasa con los planes, a quién se le da la ayuda, bueno, todo eso, viendo que hay una caja que no alcanza, evidentemente, pero no, desde el cristianismo, kirchnerismo de uno, no están ofreciendo una solución en ese punto. No, claro, ese es el tema, no hay nada, digo, porque mirá que uno repasa, con consultores económicos y habla con gente que va de la izquierda a la derecha, y bueno, ¿y cuál es el modelo alternativo del cristianismo? Este no, ellos te dicen, este no, es este no, porque es lo mismo, es la misma actitud que tuvieron con respecto al acuerdo con el fondo. Claro. ¿Esto no? Sí, pero eso todavía es más complicado, porque acordate que, por ejemplo, Kicillof y Guado de Pedro habían dicho que eran partidarios del acuerdo con el fondo. Y bueno, porque Kicillof lo necesita, claro. Claro, pero Guado de Pedro es la cámpora, Guado de Pedro, es la cámpora, ¿no? Porque Kicillof, si querés, dice técnicamente no, pero Guado de Pedro es cierto. El mismo concepto tiene que ver con lo que vos hablabas anteriormente de la elección de la funcionaria para ocupar ese lugar. Este no, este no, pero ninguno sí. Claro. Porque después implica que me quemo con esa persona que va, o sea, sabemos que viene. Es muy desgastante, la verdad, para el que tiene que tomar las decisiones, es tremendo esto. Y bueno, sí. La verdad, ¿no? Sí, y el tema es que los mercados tampoco son son, 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 y al fondo menos, y da la impresión de que Silvina Batakis podrá profesar toda la lealtad hacia el equilibrio fiscal, como lo ha hecho ayer, pero si no cuenta con aval político, indudablemente ya va a ser, le va a ser todavía más dificultoso poder llevar adelante los planes que no dejan de ser los planes del presidente Alberto Fernández y de Martín Guzmán. Pero claro. Entonces, la cuestión es esa, no basta con trazar un rumbo. Lo que es clave acá y que no se está viendo es que falta de apoyo político a ese plan, a ese rumbo trazado. Entonces, me animo a decir y reiterar que más temprano que tarde, vamos a tener una nueva crisis. Coincido como sí, claro. Digamos, que no sé si la va a desatar el mercado con una nueva corrida, o Cristina Kirchner y sus laderos criticando el rumbo adoptado. Eso habrá que verlo, creo que ahora le están dando un tiempo a la ministra, pero creo que un tiempo sin demasiado entusiasmo. No tiene plata, no tiene apoyo explícito de todos los sectores del frente, salvo que sea maga, es muy complicado, salvo que a lo mejor algún viento internacional la acompañe y pase algo, pero si no, la verdad, es muy complicado, muy desgastante. Pero, Pato, aunque tengas un viento internacional favorable, que no lo hemos tenido, que ya lo hemos tenido, digamos, con la cosecha. Sí, tenés la cosecha, pero tenés el problema de que se aumentó también el petróleo, que te dicen que terminás más o menos, pero sí, sí, no pasa nada. Pero lo que voy es que acá hay un problema de fondo, que es qué tipo de economía querés o qué tipo de rumbo querés que adopte la economía. Y vuelvo a insistir, a ver, Cristina sostiene, el problema no es el déficit, o sea, estamos yendo a la médula del problema. Si para Cristina Fernández, que el problema no es el déficit, entonces, para ella, la política tiene que ser expansiva. Entonces, la política económica no cree lo mismo que, y ayer lo confirmó Silvina Bataki, diciendo, acá no hay que gastar más de lo que entra. Entonces, hay dos modelos totalmente contrapuestos. Entonces, mientras eso no se resuelva, mientras el nudo no se resuelva, es muy difícil, digamos, poder llevar adelante cualquier política. Sí, 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 es cierto, es cierto. Bueno, y después me acordaba de un modelo que daban, de que a veces tampoco, vos decís, yo recorto, yo ajusto, y tampoco soluciono, porque a lo mejor gastás menos, pero también los ajustados no gastan y recaudás menos, y se te complica el tema también, ¿no? Pero bueno, a ver. Hay de todo. Hay de todo. Se puede cortar. Consumo, hoy hay. ¿Cómo? Como hay. Hoy hay consumo. Exactamente. El tema de la inflación se consume. Exactamente. A ver, ¿dónde está Luciana? Hola, Luciana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, compañeros. Muy buena jornada para ustedes y, por supuesto, para todas las personas que nos acompañan por aquí, por la pantalla de Diputados Televisión. Nos encontramos en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación Argentina, porque para las 17 horas está previsto que se entregue la mención de honor doctor Juan Bautista Alberdi, que es el mayor galardón que otorga la Cámara de Diputados de la Nación Argentina al jugador Javier Marcherano, justamente por su trayectoria, ¿no? Y su compromiso con el deporte. Recordemos que, como decíamos, es el mayor premio que otorga la Cámara de Diputados de la Nación Argentina a todas aquellas personas, tanto físicas como jurídicas, que se hayan destacado por su labor, por su trayectoria, ya sea en lo científico, en lo deportivo, en lo educativo, en lo político. Recordemos también que en el día de hoy van a estar presentes el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Sergio Massa. También lo acompañará el presidente de la AFA, el Chiquitapia. También estarán acompañados por el ministro de Turismo y Deportes de la Nación Argentina, Matías Lámens. Y también va a estar presente el presidente de la Comisión de Deportes, Héctor Valdazzi. Ahora, si quieren, me puedo correr un poquito para que vayan viendo cómo, a mi alrededor, cómo está organizado este evento. Y es importante recordar también que el exintegrante, Javier Mascherano, de la Selección Nacional de Fútbol, y es actualmente director técnico del seleccionado juvenil Sub-20, emprendió distintas acciones sociales, humanitarias y solidarias, entre las que se destacan su labor por la primera infancia junto a UNICEF, y el apoyo a la campaña Seamos Uno, que en el inicio de la emergencia sanitaria, justamente por el COVID-19, brindó asistencia a más de 7 millones de personas. Por eso es muy importante, no solamente su compromiso con el deporte, el deporte argentino, recorremos su trayectoria en el seleccionado argentino, sino también por todas estas acciones que realizó Javier Mascherano, que tiene que ver con el compromiso justamente con UNICEF y con demás acciones humanitarias y solidarias. Así que seguramente que ni bien empiece el evento o cuando el evento mismo finalice, vamos a poder tener la palabra de algunos participantes que hemos mencionado que van a estar presentes aquí en esta entrega de honor, que se va a hacer a Javier Mascherano. Bueno, la verdad, un enorme jugador Mascherano. Hay que agregar a toda la carrera en la selección que tuvo y compartió los seis años más brillantes del Barcelona con, recordamos, Leo Messi, ganaron un par de Champions Leagues. Así que la verdad, un jugador enorme, volante, cinco mediocampistas, después en el Barça jugaba de marcador central. Así que la verdad, me parece muy merecido. Jugó en la China, jugó en Gran Bretaña, jugó en Brasil, se fue con Carlitos Tevez, un jugador espectacular Mascherano. Así que, bueno, somos todo oídos, Luciana, cuando usted quiera. Así es, así. Bueno, a ver... Perfecto, como bien lo decías, Pato, una gran trayectoria deportiva, como bien lo describiste, que seguramente sabes más que yo en este tema. Pero lo importante también que se destaca, lo importante que se destaca en este punto es no solamente su compromiso con el deporte, sino también su compromiso con las acciones humanitarias, como bien lo decíamos, con su compromiso con, claro, con las primeras infancias de UNICEF, por ejemplo, ¿no? Así que, más que merecido, también por su participación de lo que fue en el seleccionado argentino como capitán de la selección argentina y todos los valores que inculcó del deporte. Muy bien, Luciana, muchísimas gracias. Santa Fecino, además de San Lorenzo, ¿eh? Así estaba leyendo. Creo que, hay que, me gustaría ver un poco quiénes van a estar presentes porque se va a activar el cholulómetro. Hoy me parece, hoy me parece van a aparecer todos los que, bueno, nada, figura de la selección quieren verlo. Acompáñenme, yo recuerdo, digo, otros dos premios de esta categoría, de este tipo, lo recuerdo a Jairo, me parece, hace no mucho tiempo. Sí, sí, y lo recuerdo a don Hipólito Solari Yrigoyen también, ¿no? También, que le hemos transmitido aquí por Diputados TV. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, ahí estamos. Pero bueno, pero Mascherano, en el... No jugó en Talleres de Córdoba, ¿no? No, no llegó. En cualquier momento, me tenía ganas, hay una declaración. En cualquier momento. ¿Viste? Así que, bueno. Me tocaste el corazón. Ahí estamos. Bueno, ahí es una invitación que hace Sergio Massa también a propuesta del diputado de mandato cumplido Nicolás Rodríguez que viene por ese lado el trabajo que llegue Mascherano a ver. Sí, y está con... Va a participar también el presidente de la Comisión de Deportes, el diputado Baldassi, la coneja Baldassi, donde presentó un proyecto que la verdad que yo lo quiero hablar al proyecto, porque él presenta uno planteando la necesidad de cantar el himno otra vez en los partidos internacionales que se juegan en la República Argentina. Nada, me interesa porque la verdad eso pasaba en algún momento y después se dio de baja esa opción porque... Y se utiliza nada más que con la selección en algunos partidos porque dicen que era como el prolegómeno después de partidos más violentos. Porque se... Y porque... Se ponía el nacionalismo ahí con un poquito desacervado. Entonces empezás a cantar el himno y es un contrario y tipo rugby lo querés pasar por encima. Y además la verdad que hay que ver si tiene mucho sentido porque cualquier equipo que uno tome en este momento es un equipo multicultural en materia de jugadores latinoamericanos. Tenés uruguayos, peruanos, colombianos, chilenos. Digo, cualquier equipo argentino juega 6, 7 nacionalidades, ¿no? Sí, exactamente. No sé qué sentido tiene que vos cantes el himno. ¿Qué sé yo? Yo lo veo más para... Sería, por ejemplo, que... El presidente visita un país extranjero... Un partido de Copa Libertadores, por ejemplo, No de selección, pero juega. Y lo que pasa, pero ahora se juega, debe ser para Copa Sudamericana, para Copa Libertadores... Donde participan, entonces juega River y canta el himno argentino. Exactamente. Y no sé... Contra Liverpool de Uruguay, por ejemplo. Hay un Liverpool en Uruguay también. Pero bueno, me parece, nada, me parecía, aparte yo, que tengo algunos meses más, me parece que esto se usaba antes y después justamente se calmó para decir, che, dejemos el himno para una cuestión, la selección y punto, nada más, no para otra cosa. Ahora, pero se puede legislar en ese sentido. Y pretendía legislar el proyecto de la Coneja Baila. Pero bueno, lo que pasa en los partidos internacionales en Argentina. En Argentina, claro. Que sería también raro porque, digo, cantan el himno acá, pero te cruzas Uruguay y no cantan. Ya no cantan nada, bueno. Además, ¿sabes qué pasa ahí? Quien es amo, dueño y señor es la FIFA. Claro. La FIFA o la Conmebol, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol. Realmente, donde no aceptan nunca que la justicia de los humanos se entrometa en sus negocios. No, claro. No, no. Las reglas son de la Conmebol o de la FIFA y no hay tutía. Vi muchas sillas ahí en Paso Pérdida. Sí. Estaba como bajar colmado. Aparte, había como todas estas pantallas. Ustedes dicen que había más chelulismo que si hubiese un premio a alguna investigadora del Conicet, por ejemplo. No tiene que hablar. Mirá, ¿ves? Ahí está. Ahí está como un desplegable enorme. Estaba atrás también haciendo un gol. Sí, lo veo bastante. Por eso hay pantallas. ¿Serán las pantallas que estaban en el recinto? Bien puede ser. ¡Epa! Sí. Pero digo, la verdad, yo tanta pantalla, lo que pasa que a lo mejor no había, digo, para Jairo, sí hay imágenes de Jairo. A lo mejor no había tanta de Don Solari y Digoyen. A lo mejor lo que pasa es que acá de Mascherano hay mucha imagen y por eso se pueden utilizar, me parece. Y además también porque cuando suceden estas cosas se transmite en otros lados, se muestra lo que pasó en Diputados. Entonces, bueno, tener un lindo despliegue también está bueno. Es un tipo muy querido Mascherano, entre otras cosas porque fue durante mucho tiempo, mucho tiempo, fue capitán de la Selección Argentina de fútbol. Sí, por ese liderazgo positivo que se le inculca por ahí a los chicos, ¿no? Nunca ha metido ningún escándalo, nunca con ninguna actitud complicada, ninguna pelea en el equipo. Entonces, bueno, él también me parece que construyó en ese sentido un perfil que trascendió la cancha. Te digo una cosa, es bastante singular, atravesó un montón de técnicos. A él no le tocó una etapa tranquila. A él, si no me equivoco, fue la primera vez que fue convocado a la Selección, lo llevó Marcelo Bielsa. Y Bielsa enseguida, Bielsa lo hizo debutar en la Selección antes de debutar en la primera de River. Ah, mirá, veo bien o hicieron como unos living, ¿no? Como un living, ¿no? Exactamente. Claro. Bueno, lo mismo hicieron con Jairo, Sí, claro. Una suerte de living. Claro, exactamente. Bueno, pero me parece que vamos a tener que esperar un rato porque no hay nadie. No, no. Lo que pasa es que tampoco había mucha presencia de diputadas y diputados acá. No, no, es que no hay ni lo va a haber por las próximas dos semanas, tampoco me parece que salvo una... Bueno, yo creo que la comisión de deportes se suspendió básicamente porque iba a haber una reunión hoy martes de esta comisión para discutir estas cuestiones y se suspendió por falta de coro. trabajando por las vacaciones de julio y ahí menos pasaje. No sé de cuánto pesaba más. A ver, el diputado Pérez Plaza, hombre de la provincia de Mendoza, no sé si jugaba al fútbol Pérez Plaza, pero bueno, en Mendoza, comisión de industria, decía lo siguiente, dale. Entendemos que no podemos hacer una única política agropecuaria. Tenemos que entender cuál es la realidad de cada una de esas economías regionales y la realidad de cada una de sus provincias. No podemos hacer una sola ley que tiene que ver por eso. Por eso, nosotros tenemos como seis proyectos de ley que tienen que ver con ayudar a las unidades de negocios más chiquitas. Hoy día, el limón, por lo que usted tenga idea, tenemos en Tucumán los 20 kilos de limón están llegando a los mercados concentradores en 400 pesos. Usted se imagina con esa rentabilidad 20 kilos de limón no alcanza ni siquiera para comprar 4 litros de gasoil de combustible. ¿Cómo queremos que sigan produciendo esos productores con lo que cuesta criar una planta y está mal dicho criarla, pero más o menos para que se entienda es formar una planta de tres a cuatro o cinco años para que empiece a producir los primeros frutos comerciales con combustible caro, con un acompañamiento, con maquinarias agrícolas que están atadas al dólar y con una baja rentabilidad. Por eso, tenemos que darle las herramientas para que esas unidades de negocio tengan la posibilidad de producir. si esa unidad de negocio, ese sector productivo primario tiene la posibilidad de producir y luego generar valor agregado, ahí estaríamos hablando de que estamos incluyendo a toda la cadena, generando valor, generando empleo y generando posibilidades para que estos chicos que hoy día están peleando por tener su empleo, que a veces está duro encontrar trabajo en la calle, es una realidad. Nosotros tenemos que trabajar en la parte económica para fortalecer la economía, para que la situación social se descomprima y la única forma de hacerlo es pensando en proyectos que tienen que ver cómo incentivamos la economía, el mercado interno, la producción, el trabajo, pero para eso tenemos que pensar netamente en proyectos económicos. Hoy día no es un momento de presentar proyectos o iniciativas que nos hagan bien a la política, tenemos que hacer que le vaya bien a la clase económica, a las economías regionales, a la gente que produce y que trabaja. De esa forma vamos a poder generar un poquito más de alivio y mayor cantidad de posibilidades para los que lo necesitan. Muy bien, bueno, y a ver ahora vamos a escucharlo a Roberto Mirabella, hombre del peronismo de Santa Fe, hablando de renta inesperada. Yo me acuerdo que nos sorprendió, si no me equivoco, estábamos acá cuando había hablado Alberto Fernández de la posibilidad de subir retenciones y Mirabella, oficialista, peronista de Santa Fe, dijo, de ninguna manera, yo trabajo para los productores agropecuarios de Santa Fe y no queremos aumento de retenciones. Roberto había sido uno de los gobernadores que se había animado a decir que no. Exactamente, bueno, digo, ahora Mirabella debería decirle que no a renta inesperada, me parece. Preguntemosle a Mirabella. A ver, Mirabella, dale. La verdad no sé cuáles empresas en la provincia porque yo cuando averigüé por el proyecto eran creo que 200 o 300 empresas. ¿Cuánto? 350. En todo el país. Es posible que algunas empresas en la provincia toquen. Yo creo que, a ver, estas cosas son bastante urticantes para seguir planteando la presión impositiva. Ahora, hay algunos países del mundo por esta coyuntura de porquería que estamos viviendo en el mundo y que han avanzado. El Reino Unido, digo, la cuna del capitalismo mundial avanzó con el proyecto de grabar este tipo de situaciones como lo mismo que hizo Italia. Me parece que son temas que van a estar en debate mientras tanto tengamos esta coyuntura, mientras tanto tengamos una situación fiscal comprometida dentro del Estado. Por eso me parece que también el Estado debería dar el ejemplo de ver de qué manera nosotros tenemos una disciplina fiscal porque no sé cómo se va a financiar esto, digamos, porque se financió emitiendo, después se financió tomando deuda y ahora no hay manera ni de tomar deuda ni de seguir emitiendo. Bueno, a ver, primero dijo que hasta en Gran Bretaña como consecuencia de esta crisis de venida de la pandemia y de la guerra están estudiando herramientas como la renta inesperada. Yo pensé que iba a ser más contundente diciendo que no. No, pero yo escuché que también está... Después el final coincido, después y por eso. Es un tema, como dijo, es urticante. Exactamente. Por eso comienza y después el otro dato es que en España ayer apareció la decisión del gobierno de impulsar la renta inesperada pero al sector financiero, dicen. Pero sí, yo a veces acá que pensaba, ha habido otros bloques que son bastante diferentes ideológicamente, pero el arco ideológico que vos tenés en el frente de todos es muy amplio. Demasiado. Exactamente. Que yo no sé cómo se mantienen juntos todavía. Exactamente. Por necesidad. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, a ver, tenemos que ir a la pausa. Esto es el análisis. Estamos con Daniela Mosetik, estamos con Laura Serra y ya venimos. Toda la información parlamentaria la tenemos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque somos tubos en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Si salís a la ruta, alcohol cero. Si manejas, alcohol cero. Si salís y manejas, no tomes. Viajás seguro. Al volante, alcohol cero. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Transporte, Argentina Presidencia. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Todo Cultura. Lo que sentíamos era que queríamos que en el resto de las provincias llegara una información con nuestra perspectiva feminista, con nuestra perspectiva popular y de lo que estaba pasando y queríamos no escucharlo por otros medios sino nosotras poder estar contando nuestra historia. no necesité el gran maestro o la gran institución. La institución mía fue la vida. Yo fui aprendiendo de ver cosas y de entender cosas y mi imaginación y mi manera de comprender está de observar. Observo, veo como un biólogo. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros porque somos tu voz en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer todas las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72 dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con tres representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada dos años el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de seis años mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente cuatro años. todas las noticias de la Cámara de Diputados te la contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos desde el recinto. El ideario del peronismo primero sigue absolutamente vigente pero todavía no está no alcanzamos. El día que nuestro país tenga plena justicia social soberanía política e independencia económica probablemente hayamos llegado al final del camino de una idea. ¿Qué haces? Nada. Estoy calculando la temperatura que va a hacer ella. ¿Y cómo? Y si acá dice que cada mil metro altura la temperatura baja 6,5 grados. ¿Qué calculas? Que no traje suficiente abrigo. Ay, Dios. Este año la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria la tenemos nosotros porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. 5 de la tarde estamos en el análisis así que vamos a saludar a una diputada del PRO por la provincia del Chaco la diputada Quirós. ¿Cómo le va diputada? ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, diputada. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿dónde está? ¿Está en resistencia? ¿Dónde está, diputada? En este momento estoy en Buenos Aires. Ah, bueno. Para irme. Ah, bueno, bueno. Y digame una cosa. Acá, a ver, ¿qué tienen? ¿Receso por 15 días? Les dijeron que tengan cuidado que a lo mejor había una sesión. ¿Qué les han dicho oficialmente que saben más que nosotros ustedes? A ver. Nada. No, no, Todavía no, todavía no hay receso. Todavía no hay receso. Estamos allí, bueno, estamos trabajando con un montón de cosas, pero, este, estamos allí. Así que yo voy a viajar a resistencia, a hacer las cosas que tengo que hacer allá y estar atenta a las cosas que puedan ocurrir. Está, bueno. Todo es tan incierto y hay tanta incertidumbre en todo. ¿Por qué, diputada? Si el dólar está tranquilo, no hay inflación, no sé a qué se refiere usted, la verdad. Sí, la verdad que tiene razón, ¿no? Estamos en el país del nunca jamás, donde la incertidumbre está a la orden del día y no sabemos qué va a pasar. La verdad que, eh, diputada, le hago una pregunta en serio ahora, porque usted está vinculada al turismo. Dígame, ¿cómo está la cuestión de los viajes a resistencia? Si hay frecuencias, si hay pasajes, porque me decían que algunos de ustedes tenían problemas porque hay mucha gente viajando a la capital con motivo de las vacaciones, eso también demuestra que hay cierta reactivación económica, parecería, pero le digo y que habría problemas porque hay menos frecuencias y habría problemas para que ustedes lleguen desde sus provincias a la capital. ¿Hay algo cierto en eso o no? Hay, a ver, no es que se haya reactivado, hay menos frecuencia, se sacaron más vuelos, o sea, antes había cuatro vuelos, ahora hay dos, entonces por supuesto eso es un tema, o sea, se sacaron más frecuencias en los vuelos y bueno, eso dificulta muchas veces el traslado y nosotros nos manejamos con corrientes y resistencia, o sea, es como lo mismo. También se cerró el aeropuerto de emisiones de sierra. Y perdóneme, ¿eran todos vuelos de aerolíneas o había alguna low cost operando entre resistencia y Buenos Aires? No, hay también. Hay, 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 hay low cost, hay, hay, ¿Y quién redujo frecuencias? La mayoría es aerolíneas. ¿Y quién redujo frecuencias? ¿Quién redujo frecuencias? ¿Aerolíneas? Aerolíneas, sí. La causa no se sabe, ahorro. No, sí, no se sabe, como todo lo que pasa acá, que te encontrás con cosas que no funcionan, que no andan, no es que se está reactivando el turismo, si bien yo estoy en la parte turística, no es que se reactiva, ¿eh? Hay, hay mucha recesión en todos lados, hay una gran incertidumbre y, bueno, vamos a ver cómo se vienen desarrollando las cosas, ¿no? Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniela Mosetik la saluda. Uno de los temas que está pendiente de tratamiento en una de las comisiones que usted integra, que es Agricultura, es el proyecto de ley agro-bio-industrial, ¿no? Pero, si bien parece que hay acuerdos desde distintos sectores, está tragada o, por lo menos, al recinto no está llegando. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está faltando de acuerdo a lo que usted opina y qué le parece ese proyecto? Me parece que, bueno, está como todas las cosas y como todos los proyectos que están trabados en este momento, si bien es bastante importante el biocombustible, todavía no, faltan todavía algunas cuestiones de ponerse de acuerdo. si bien no son esas las cosas, hay tantas cosas para tratar de más urgencia y que preocupa a la ciudadanía, es como que se van poniendo temas sobre la mesa que de pronto no le interesa a la gente, ¿no? y hay muchas cosas, estamos viviendo de urgencia en urgencia, no sabemos si vamos a comer mañana y estamos tratando como el otro día que tuvimos hasta las 4 de la mañana en el recinto con cuestiones que, bueno, el agujero azul, los neumáticos, y desde el plano parlamentario entonces usted ¿cuál piensa que tendría que ser? Entonces, teniendo en cuenta este recambio en el gabinete, en el área económica, ¿usted desde el Congreso qué cree que se tendría que atender urgentemente? Porque bueno, también hay un montón de temas que son factibles de ser legislados también, ¿no? No, totalmente y hay muchas cosas que quedaron en el camino del año pasado, fijate vos que no teníamos comisiones hasta hace poco, no se ponían de acuerdo, ¿viste? Como todo atado con alambre, ¿viste? Entonces, la gente dice ¿qué está haciendo la oposición? ¿o qué hacen? Y es como un cortocircuito las cosas que no se tratan. Mira, para tratar nosotros hay un montón de cosas que deberían tratarse y ponerse de acuerdo. Primero, que el gobierno tendría que ponerse de acuerdo para que realmente haya un plan, un plan que no hay. el tema de la inflación, el tema económico, como decía hoy el tema del dólar, como decía el amigo que me presentaba recién. O sea, hay tantas cosas, hay tantas cosas que están allí y yo recibo todo el tiempo el tema de la gente que no, bueno, la gente no tiene para comer, literalmente. Y entonces, si nosotros estamos tratando temas, viste, se hablan de candidaturas, se hablan de tantas cosas que yo digo, estamos todos locos, realmente, a veces, es todo un sin sabor, una desazón, una tristeza, una angustia, esas cosas duelen, duelen no tener respuesta, no tener respuesta para la gente, eso duele. Está. Diputada, yo le iba a preguntar por la interna, pero, nada, me parece que usted tiene razón, ¿no? Y le consulto, la provincia de Chaco es una provincia muy golpeada, los índices así lo demuestran, pero, ¿cuál es la zona más castigada? ¿Es Resistencia que es la capital? ¿Son otras ciudades más chicas? ¿Cómo se define la situación? ¿Cuál es el lugar más castigado por la economía? Mira, yo, mira, Resistencia realmente da mucha tristeza como está tremendamente mal y, este, mira, después todo el interior del Chaco donde no hay agua todavía, donde, viste, los índices de aprender una de las provincias que nivela para abajo total y absolutamente, los índices de pobreza que escalan el 54%, mira, una provincia que recibe la cuarta coparticipación es una de las más pobres del país, entonces, vos, tenemos la capital del piquete, el tema de la infraestructura, el tema de salud, es tremendo como está el Chaco con el tema de salud, que no tenemos ambulancia, no tenemos insumos, los hospitales vacíos, no, te juro que, no, no, te duele, por eso cuando veo que, en lugar de ponerse de acuerdo de cómo llevamos soluciones a la gente que no tiene medicamentos en los hospitales, que no tienen insumos, que las escuelas no funcionan porque no tienen, muchas no tienen baño, no tienen agua, esas son las cosas, esas son las urgencias que tenemos que poner en marcha, cuando estamos viendo candidaturas, cómo hacemos, te juro que navegamos en la superficialidad cuando tenemos cosas profundas que tratar, las maestras haciendo dedos en rutas, cientos de maestros en todo el Chaco haciendo dedo en la ruta, bueno, eso es la postal que tenemos todos los días. Diputada, ¿cómo le va? Laura Zarrá la saluda, no, pregunta una cuestión, ¿qué tal? Una cuestión política y una cuestión legislativa, la política tiene que ver un poco con lo que usted recién mencionaba de la situación de su provincia y viendo también a manera de contraste, ¿no? El alto perfil que quiere cobrar o está cobrando dentro del espacio del Frente de Todos el gobernador Capitanich, Coqui Capitanich, usted como lo está viendo, siendo usted una dirigente política de la provincia de Chaco, este, digamos, este querer, este protagonismo de Capitanich y por otro lado le quería preguntar ya en el tema, en el plano legislativo, hay una iniciativa que viene con media sanción del Senado que tiene que ver con una moratoria previsional o un plan de pagos para que, digamos, personas que no hayan cumplido con la cantidad de años de aporte puedan ir regularizando su situación. Bueno, nada, dos preguntas de distintos planos pero que me gustaría tener su opinión. Bueno, primero, el protagonismo que quiere tener Jorge Milto Capitanich, el gobernador, hace 16 años que gobierna en Chaco, con un Chaco cada día más pobre, con un Chaco, para muestra más, basta un botón, un botón. Mira, se me atragantan las palabras queriendo decir que un pueblo, una provincia con la pobreza que tiene el Chaco que lidera el señor Capitanich, entonces, bueno, eso te habla a las claras de su capacidad de gestión y de la manera que se están haciendo las cosas que no se están haciendo bien en el Chaco hace un montón de tiempo. Así que no, viste, nada, yo creo que son de las personas que tendrían que hacerse a un costado, como mucha gente que viven de la política toda la vida, que son las mismas caras siempre, que realmente la gente está cansada de promesas, de cosas, ya basta, entonces, no sé, tener el decoro, no sé, pienso, será porque estoy grande, que la gente tiene que retirarse a tiempo, que saber decir que no, o sea, no puedes seguir haciendo las cosas mal toda la vida y pensar que podés mejorar o hacerlo, ya está, ya demostraste de lo que no sos capaz, entonces, no, creo que tiene que hacer un paso al costado, creo que hay que darle lugar a otra gente, gente que tenga capacidad o que tenga ganas, que tenga la fuerza, pero no me parece Capitanich que sea una persona que pueda seguir llevando adelante los destinos del Chaco. Con respecto a la moratoria, bueno, se está estudiando, se está viendo eso, creo que se tiene que acomodar porque obviamente la parte previsional es importante y necesitamos acomodar eso porque, bueno, hoy está muy mal todo el sistema previsional, las jubilaciones, hay un desatino en todo eso que hay que arreglar y ojalá que se pueda llegar a buenos acuerdos y que se pueda llegar a concretar, ¿no? Muy bien, la diputada Quirós, diputada, muchas gracias, buenas tardes hasta cualquier momento, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Ahí estamos. Hasta cualquier momento. Ahí estamos, bueno, estamos en el análisis, exactamente la hora 17, con 14 minutos, vamos con Luciana a Pasos Perdidos, Luciana, dime tú, ¿Sofía está ahora? Bueno, Sofía Raimundes, entonces, hola Sofía, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Pato, Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y buenas tardes también para las compañeras en el piso, sí, hicimos el relevo con Lu y ya les cuento como bien estaba adelantando mi compañera en la salida anterior que estamos trabajando en vivo desde el salón de los Pasos Perdidos de nuestro Congreso Nacional y ya estamos con el diputado del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires, Carlos Selva, que fue invitado a este importante evento que se va a desarrollar en el día de hoy, la entrega del galardón, el máximo galardón que entrega nuestra Casa Parlamentaria, doctor Juan Bautista Alberdi, a Javier Alejandro Mascherano. Diputado, gracias por su tiempo, ¿cuál es la importancia de esta entrega, de este premio por parte de nuestro Congreso a una personalidad tan importante no solo dentro del fútbol sino también para nuestra cultura popular? Ah, bueno, primero un gusto estar acá, buenas tardes, Pato, a todo el equipo ahí. Buenas tardes, buenas tardes. No, bueno, realmente creo que la Casa del Pueblo en estas cosas es donde marca, bueno, el contenido social, la empatía con la sociedad, porque Javier Mascherano, más allá de sus condiciones futbolísticas, fue en un momento dado de nuestra historia, bueno, la defensa de la camiseta era casi un emblema, hablar de la camiseta de la selección era hablar de Mascherano también, y bueno, la verdad que es un gusto poder compartir en este momento esta decisión que se ha tomado de darle esta distinción, valga la redundancia, pero uno se siente realmente y es imposible aislarse de que la cabeza a uno se le llene de recuerdos y la verdad que de emoción también por la figura de Javier. Ahí estamos. Bueno, diputado, Carlos Mente lo saluda, que dice, y la pregunta es esta, diputado, bueno, está Batakis, empieza a gestionar, va a haber algún receso, va a haber algún acompañamiento, le parece, con algún proyecto de diputados a la gestión Batakis, estuvo reunida la semana pasada con Sergio Massa, ¿cómo está ese tema? Porque bueno, hay muchas miradas para con Batakis, tiene por delante un camino complejo, así que bueno, nos interesaba su posición, diputado, a ver. No, bueno, yo creo que la línea Pato se marcó claramente en la última sesión, hubo de los seis proyectos, cuatro proyectos que tienen que ver con el alineamiento que ha marcado nuestro gobierno, que es la reactivación de todo el poder económico e industrial que tiene la Argentina y por supuesto, al hablar del poder económico, la incidencia que tiene el sector agropecuario. Las leyes que se sancionaron tienen que ver con la defensa de la industria nacional, como fue la ley de autopartes, como la ley justamente de promoción para que la Tierra del Fuego también tenga los incentivos que son decisiones que a veces generan, que prácticamente se aprobaron por unanimidad. Digamos, en ese mismo sentido, lo que ha dicho la nueva ministra Batakis, creo que marca claramente una ratificación del rumbo y medidas complementarias. La ley de agroindustria es algo que tenemos que tratar, es un proyecto del poder ejecutivo, hemos tenido reuniones con el ministro Julián Domínguez respecto al tema, bueno, y paralelamente a eso, otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones económicas, macroeconomía, pero que, por lo menos, nuestro bloque tiene claramente que el camino que estamos transitando es el camino que progresivamente nos va a sacar de esta crisis que tenemos hoy. Diputado Selva, Laura Zarralos saluda. Preguntarle por una iniciativa que impulsa un sector de la bancada del Frente de Todos que es el del salario básico universal. Quería saber, bueno, qué opinaba usted al respecto teniendo en cuenta de que, bueno, una iniciativa que hoy está en el debate público. No, no, obviamente que uno comparte en aspectos generales, esto, desde ya nosotros tenemos que unificar y tratar de llegar en esta crisis a los sectores más vulnerables, esto se ha dicho desde el principio, después le podemos poner el título que queramos, pero es primero por los de abajo y para llegar a todos y en este sentido hoy por hoy las distorsiones de la macroeconomía, la crisis mundial que tiene incidencia en un país que está totalmente desfinanciado como el nuestro, con un grado de endeudamiento que condiciona un montón de cosas, bueno, hay que mirar los sectores más vulnerables. Así que más allá del articulado propio de la ley, la idea tiene que ver con esto y por lo tanto uno, el arranque suscribe a esa iniciativa. Después habrá que ver la implementación, las medidas en la incidencia económica, la posibilidad real de la materialización, más allá del número que se determine para ese valor, creo que nadie puede discutir que nosotros tenemos que buscar la forma de que esta crisis sea atemperada en los sectores más vulnerables de la mejor manera posible y eso es con el rol del Estado. Diputado Daniela Mocetí, ¿cómo le va? Justamente le quería consultar por eso porque si uno consulta dentro del bloque del Frente de Todos, conceptualmente hay muchos que están de acuerdo con una salida como el salario básico. Ahora, tanto la ministra como otros funcionarios han dicho que la plata no alcanza como para ponerlo en marcha hoy. Eso y otras alternativas de salida de la crisis, ¿no? ¿Cómo combinar gastar el déficit y la ayuda social, ¿no? Bueno, pero por eso también tenemos que ser más eficientes en determinados sectores. Estos días hemos visto sectores, digo, más eficientes en el control de la evasión que tiene la Argentina. Este es el punto en cuestión. Digamos, hoy tenemos una economía falsa porque sabemos que lamentablemente hay una evasión que si hicieran un ranking cuando es evasión obviamente que es muy difícil determinarla porque no es que uno es cómplice de eso, sino que hay que utilizar las herramientas del Estado para tratar de atemperarlas. Hace pocos días el nuevo funcionario que ha ido a aduana en 10 días determinó unos fraudes impresionantes de determinados sectores que tienen mucho poder que les ha ido muy bien y bueno, y han hecho una estafa al Estado y bueno, justamente si ponemos funcionarios que realmente tengan una vocación de controlar eso las variables del PBI van a ser distintas también. Bueno, pasó el aviso el hombre con el titular de agua. Bueno, este... Bueno, pero si es un hecho concreto, Pato. Sí, no, es cierto. Es un hecho concreto más allá de todo. Es cierto, es cierto. Así que digo, si nosotros vivimos hablando de nuestra crisis y no hablamos de las ponderaciones que tenemos que hacer a nuestra gestión, bueno, por eso estamos también en una habilidad política más grande que a lo mejor nos mereceríamos. Exactamente. El diputado Selva, diputado, muchas gracias y disfrute de este homenaje a Javier Mascherano, hasta cualquier momento. Con todo gusto, hasta luego. Chau, chau, gracias. Bueno, este, cuando vos quieras, Sofía, nos llamás, estaba mirando algunos datos porque obviamente cerraron los mercados hace un rato, subió el dólar, el billete, subió un poquito, 2.72, bajó la bolsa y subió la soja y subió el maíz. No tengo nada de todo eso, no, ningún silo a bolsa, mucho cariño a mi familia. Ahí estamos. Bueno, en un ratito estamos también con otra convocatoria, había alguna diputada esperando, me dicen que va a venir justamente una representante al piso dentro de un rato y este homenaje entonces que todavía no ha comenzado y la palabra de Selva en síntesis, ¿qué dice Selva sobre el salario básico universal? Que hay que atenderlo pero que habrá que ver cómo se consiguen los recursos, me parece, ¿no? Sí, filosóficamente estaba de acuerdo, creo que, digamos, todos en el bloque lo están, la cuestión es cómo se puede llegar a instrumentar, que hay que recortar o a dónde hay que acceder como recién él dijo para que eso se pueda materializar y quién está dispuesto a recortar o acceder a dinero que está en otro lado para... La cuestión acá es, digamos, no lo quise poner en un aprieto al diputado Selva pero si hay una intención de la Cámara de Diputados o del oficialismo de avanzar más allá de lo que opina el Poder Ejecutivo como lo hizo con la reforma previsional de la que te voy a contar en un ratito que, a ver, recordemos esas frases de Juliana de Tulio, senadora del Frente de Todos que dijo nosotros no tenemos que consultar a ningún ministro por iniciativas que son legislativas, ¿no? A mí lo que no me cierra... No me da la impresión de que sea la misma filosofía que el bloque de diputados oficialistas. A mí lo que no me cierra es tanta disputa política si vos me decís mira, tengo 500 mil millones de dólares de reserva y tengo la inflación controlada, bueno, vamos a pelearnos, ¿no? Pero este nivel de internismo, este nivel de posiciones tan dispares con este nivel de inflación, con la falta de dólares que tenés, digo, me parece como, es como inentendible para mí, ¿se entiende? ¿Qué cosa? Tanto nivel de debate interno, tanto nivel de discusión, esto de decir, cuando hablo de la moratoria, no lo consulto al ministro, hablo con la ANSES, en un estado de la economía tan frágil, es como inentendible que no haya... Es como en las familias, Pato, porque hay... Que no haya cierto margen. ¿Entendés a dónde voy? No, te entiendo perfectamente, pero... Digo, si sobrara, bueno, no hay problema, qué sé yo, pero... No, es que no tiene... Sí, por supuesto que si sobrara, las discusiones serían mucho más fáciles de sobrellevar, el problema es justamente eso, cuando vos tenés escasez y tenés que administrar la escasez. Y entonces es ahí donde volvemos un poco al principio de esta conversación es qué prioridades vos le asignas en un contexto, digamos, económico de escasez. Y es ahí donde, justamente, volvemos un poco al principio. Cristina Kirchner sostiene que el déficit no es el problema, por lo tanto, hay que hacer una política expansiva. El salario básico universal se inscribe dentro de esa política, ¿no? ¿Qué es lo que dice Batakis? ¿Qué es lo que dice Alberto Fernández? ¿Qué es lo que decía Guzmán? Está todo muy lindo, me encanta hacer política expansiva, pero en un contexto de escasez, vos tenés que privilegiar el equilibrio fiscal. Entonces, cuando vos tenés un problema estructural que no resolviste de fondo, yo me atrevo a pensar o me animaría a pensar por qué no harían lo mismo los diputados oficialistas con el salario básico universal o mejor dicho, los diputados kirchneristas como hicieron los senadores kirchneristas en su momento con la moratoria previsional, que no escucharon a la ministra o en ese momento al ministro Guzmán y fueron adelante igualmente y le dieron media sanción. No sé. Exacto. Enseguida viene Laura Serra, pero digamos antes, así se prepara, una pequeña cuestión, uno mira a economistas permanentemente y la verdad es cierto, esto es sobre el debate que dice Laura, es cierto que muchos coinciden que la verdad que el tema del equilibrio no se llega únicamente con la no emisión y te dan aquel ejemplo que en tiempos de Cambiemos hubo emisión cero y pese a todo había inflación, es cierto, pero tampoco vos no tenés uno solo y miro a 20 que te diga que la emisión no es en parte responsabilidad del desequilibrio fiscal, digo, es una cuestión, no es todo blanco-negro, pero que la emisión influye a la hora de la inflación indudablemente, no es el único elemento, es cierto, que tenés la guerra también es verdad, que pasó la pandemia, pero que influye, influye, es como indudable eso. una señal que también se estaba esperando y lo respecto a la economía bimonetaria, que también está, el precio del dólar, el oficial, por el momento pareciera que no se va a mover también, y eso tiene que ver con esa brecha y esa diferencia en la inflación y en el impacto en la vida diaria también, que estamos mirando permanentemente cuánto está el dólar, porque Cristina estaba muy enojada con la brecha, y vos hablás con un economista medianamente ortodoxo y te dice, hola mundo, es así la vida, si le dejas entrar y salir, no va a haber brecha, cuando le pones traba, va a aparecer la brecha, efectivamente. Bueno, Laura Serra, ¿de qué hablamos, Serra? Diga. No, recién lo anticipábamos sobre la reforma previsional, o mejor dicho, no es una reforma previsional, hay que decirlo con todas las letras, es una moratoria previsional, es un plan de pagos para la regularización de la deuda previsional, que es una iniciativa que viene con media sanción del Senado, y que comenzó a discutirse de manera informal en la Comisión de Previsión y de Seguridad Social la semana pasada, y que, bueno, cobra esa harta actualidad por cuanto el 23 de julio, es decir, en pocos días más, vence la actual moratoria, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión, y creo que va a ser el tema de discusión sobre finales de este mes, que va a ser el kirchnerismo puro y duro con esta cuestión, que yo creo que, como coincido con vos, Pato, que Batakis no está muy de acuerdo en avanzar con esta iniciativa, y bueno, porque no deja de tener un impacto fiscal, según dice el ANSES, no menos... Menos de un punto, 0,3, esto lo desmienten. No, 200 mil millones de pesos por debajo de las patas, digamos, o sea, mínimo, es 200 mil millones de pesos, con lo cual, esto de alguna manera, le genera ruido a la flamante ministra Silvina Batakis. Entonces, hemos visto que el kirchnerismo está dispuesto a avanzar, y está esperando un decreto, concretamente, está esperando un decreto del Poder Ejecutivo sobre esta cuestión, ahí lo estamos diciendo, admiten que no van a llegar a tiempo, en principio, para sancionar la ley, que tiene media sanción, están esperando un decreto, yo creo que no va a haber ningún decreto, por de pronto, y entonces, ¿qué va a hacer el oficialismo en ese caso, si no hay un decreto del Poder Ejecutivo? ¿Van a avanzar aún contra la decisión o la sugerencia de Batakis de no convertir en ley este proyecto? Y además, hay una cuestión filosófica, porque el régimen que tenemos nosotros no es un régimen de que yo aporté para mi jubilación, y es mi problema si tengo o no tengo, y Daniela para el de ella, y Laura, el régimen que tenemos es un régimen solidario, es un gran pozo, y es cierto que esta gente que se acoja a esta moratoria va a ir pagando, ¿y cómo paga? Paga cobrando menos durante un tiempo, pero también es cierto que cuando más gente hay en este fondo solidario, menos hay para repartir para todos, y ese todos cada vez cobra menos. Ese todos es cada vez menos porque también hay menos empleo registrado. Exactamente, y cada vez hay más gente que necesita aprender. Porque no es solo que entra más gente, sino que la que aporta es menos en proporción dentro de lo que es el universo de trabajadores, porque no estamos diciendo que no sé si hay más o menos trabajadores, sino que de ese universo que se quiere jubilar, los registrados son pocos. Y además hay otra cuestión, pero esto es mundial, digo, aumenta permanentemente el nivel promedio de vida. ¿A ver? Claro, exactamente. Entonces por ahí te jubilás y vivís 30 años. En los años 60 te morías a los 62 años promedio, 65. ¿Una jubilación que es? Estabas en 72, exactamente, hay gente que se jubila a los 58 y vive hasta los 90, tenés 32 años recibiendo jubilación. Mira, puede ser que se suceda que tenés 30 años de aporte, te jubilás y vivís 30 más. Exactamente. Entonces no hay sistema que repita que vos te cobrás y además todos acá, digo, el tema es que antes vos ingresabas y tenías una relación de dependencia que ahora no está y somos todos monotributistas y no aportamos nada. Sí, pero poco. El tema del trabajo informal y el trabajo precario atentan indudablemente contra el sistema previsional que hay un informe muy interesante de la oficina de presupuesto del Congreso sobre justamente la sustentabilidad del sistema previsional. Lo sacaron hace una semana atrás y es muy interesante, dice que hoy por hoy necesitas el doble, el doble de trabajadores para poder sustentar el sistema actual. Y no los tenés y no los vas a tener. Usted abreva mucho en la oficina del Congreso de presupuesto del Congreso. Yo cada tanto dentro porque ahí salen disparadores, exacto. El que te explica, esta es la plata que tenemos si vos querés recortar, no tenés mucho margen para recortar, te explica también la oficina del Congreso. Sí, 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 indudablemente son informes técnicos que son muy consultados por los legisladores y también por los periodistas que nos interesan los temas económicos y presupuestarios y justamente el tema previsional es una de las cuestiones que ellos abordaron con muchísimos datos técnicos muy interesantes que van a venir muy bien para el debate de esta reforma o esta moratoria previsional. A ver, ¿qué es lo que dice la iniciativa del Frente de Todos? Contempla un plan de pagos al que podrán acceder durante un periodo de dos años aquellas personas que ya cumplieron o estén por cumplir la edad jubilatoria, es decir, 60 años las mujeres y 65 los hombres y no tengan los 30 años de aportes exigidos. El objetivo es que puedan regularizar los periodos restantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive. Esto se podrá hacer con un pago en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa. Es decir, vos vas pagando lo que te va quedando de aporte si vas recibiendo una jubilación menor, pero ya accediste a la jubilación, que ese es el problema, ¿no? O por lo menos ese es lo que de alguna manera puede llegar a generar cierto perjuicio al sistema previsional. Bueno, el proyecto también permite que aquellas personas que estén a una distancia de hasta 5 años de la edad necesaria para obtener la jubilación y que saben que no cumplieron con los 30 años de aporte puedan regularizar su situación. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera 55 y me faltan 5, pero sé que no cumplí con los 30 años de aporte, puedo ir pagando antes de jubilarme un poquito más para cumplir con los años de aporte, eso me parece que está bien, pero el universo es muy pequeño, ¿no? Estas personas podrán pagar unidades de cancelación de aportes que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, en coincidencia justamente con lo que aportan los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Es decir, que este es otro sistema, forma parte de la moratoria, pero para aquellos trabajadores que todavía no están para jubilarse, pero que pueden ir regularizando su situación antes de tiempo, es una idea interesante. A mí lo que me dicen muchos, básicamente abogados que se dedican al tema previsional es que vos tenés un enorme problema en hombres y mujeres después de los 50, que la reinserción laboral es tremendamente difícil para hombres y mujeres. Entonces, bueno, tenés 20 años de aporte y claro, te faltan 10 para jubilarte y encontrar un nuevo trabajo en relación de dependencia te cuesta muchísimo, muchísimo. Tenés el problema de los adelantos tecnológicos, tenés mucho inconveniente, me dicen. Así que, bueno, a lo mejor hay gente que se puede encuadrar en esto. Totalmente, totalmente. Bueno, hay que ver entonces, Pato, lo más importante es la cuestión política alrededor de este tema. Por cuanto tenemos una moratoria que vence el 23 de julio, hay mucha presión del kirchnerismo para que esto salga, habrá que ver si efectivamente el oficialismo... Hay presión. Sí, 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 si el bloque oficialista va a dar cuenta de ello y se aprueba. Perfecto, bueno, veremos. Así que, una placa más tenemos. Bueno, a ver, dale, la última placa, vamos, ahí la tenemos, Laura, a ver, mirá. Ahí está, guá. Ahí el director general de planeamiento del ANSES, que es el señor Ignacio Amigorena, estimó que el plan de pago de deuda previsional podría incluir más o menos un... 800.000 personas, había dicho, de las cuales un 60% son mujeres. Mirá vos. Y el impacto fiscal, ya lo hemos comentado, 200.000 millones de pesos. Perfecto, ahí estamos, ¿no? Los números, entonces, de Laura Serra sobre este proyecto de moratoria que habrá que ver, viene impulsado por el oficialismo en el Senado, habrá que ver qué es lo que termina pasando acá en un bloque que nosotros preguntamos si se tendrá que ir reacomodando a partir de la gestión Batakis. Ella es Margarita Stolviser, ¿cómo le va, diputada? ¿Qué dice? Muy bien, gracias, ¿cómo están? Bueno, bien, a ver, diputada, ¿qué le pareció lo que dijo Batakis que habló de equilibrio fiscal, habló de inscribirse para comenzar con la segmentación de una caja única? ¿Qué le pareció? Diría que lo que dijo Batakis me pareció bien, para decirlo de alguna manera sencilla, correcto, ubicado. Después la duda que nos queda siempre es cuánto de esto se va a cumplir en realidad, ¿no? Porque lamentablemente estamos frente a un gobierno con una autoridad muy débil, a un gobierno poco creíble, poco confiable, digamos, y Argentina con una historia y una trayectoria de no cumplimientos de muchas de estas cosas. Ahora, lo que plantea la ministra hoy está en la línea de lo correcto, digamos, no creo que tuviera ella mucho margen para hacer cosas distintas. Y sobre todo, creo que hay que tener en cuenta algo en el contexto político en el que estamos, algo que dijo el propio Guzmán en el texto de su renuncia, que es que los planes tampoco sirven si no tienen apoyo y sustento político. Político, claro. Exactamente. Y me parece que lo que la ministra primero tiene que lograr es el sustento político y, fijémonos bien, un sustento político dentro de su propia fuerza política. Aquí no se trata de que la oposición apoye o no, sino que su propia fuerza política lo apoye, ¿no? Bueno, eso, ¿qué tal, cómo va? Estábamos hablando más temprano de ese tema, del apoyo de parte del kirchnerismo duro y de la presión para, bueno, realizar, por ejemplo, estábamos hablando del salario básico, ¿no? Bueno, ella aclara, la plata no da para eso, ¿no? Pero hay un sector que va por el gasto, va por expandir, ¿no? ¿Cómo ganarse ese apoyo que en realidad tiene nombre y apellido que se tiene que ganar el apoyo de Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Sí, sí. Acá nosotros lo vivimos y ustedes han seguido todo lo que fue aquí en la Cámara de Diputados, el tratamiento de la ley para habilitar al Poder Ejecutivo la negociación con el fondo. Y ese fue, a mi juicio, el momento de crisis más fuerte donde se vio claramente una ruptura dentro del bloque oficialista, algo bastante inconcebible. Nunca pasó en los 40 años de democracia. Claro, que el oficialismo le quite apoyo. Yo recuerdo y seguramente algunos de ustedes también en la época de la alianza, momentos durísimos, yo pertenecía al bloque del radicalismo y aún con los costos... Pero Darío Alessandro se la bancó, pobrecito. Eso iba a decir, aún con los costos personales que significaba para muchos... Su amigo personal era Chacho Álvarez. De nosotros, claro. Aún así, el bloque acompañó a De la Rúa hasta el último momento, sacando leyes que podían gustarnos o no gustarnos, pero era una forma de dar sostenimiento político. Lo que pasó este año aquí con un presidente del bloque que renuncia para no apoyar y después el bloque oficialista que da la espalda a la negociación más importante que el gobierno tenía por delante. No era cualquier proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, lógicamente eso es lo que nos genera las dudas de qué es lo que va a pasar. Tal vez también ellos mismos, me refiero al oficialismo, haya percibido el extremo de delicada que es la situación que estamos atravesando y que entonces por lo menos les haga frenar en cuanto a cualquier intento digamos de desestabilización. Porque además yo no tengo duda tampoco que el kirchnerismo ha sido el responsable de la desestabilización de Guzmán como ministro. Guzmán en un momento se cansó, obviamente. Después salieron a decir que los había dejado colgados. La verdad, hicieron todo lo posible para que se vaya, ¿no? Claro. Diputada, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Laura? No, estábamos hablando recién de uno de los temas que justamente impulsa el kirchnerismo y que, nada, resultó también todo un desafío o una actitud desafiante para con el ministro Martín Guzmán, el exministro, que fue esta moratoria previsional que tuvo media sanción del Senado, ahora viene para acá, vino para acá, se empezó a conversar informalmente, trabajar informalmente en la comisión de previsión, pero hay un interés del kirchnerismo de avanzar de alguna manera porque vence la actual moratoria el 23 de julio, están esperando un decreto, pero bueno, ellos quieren trabajar en la iniciativa. Yo no sé si ustedes pudieron analizarlo, verlo, ver qué hacer en ese caso, da la impresión de que el gobierno no le da luz verde como no la dio Guzmán en su momento, pero bueno, acá tenemos una puja de un sector del gobierno que quiere avanzar con una política distributiva y una ministra que ayer lo enfatizó, dijo, no se gasta más de lo que entra. Claro. Digo, ¿ustedes cómo se paran en esta dualidad, digamos, oficialismo, kirchnerismo, una reforma previsional, ¿cómo separarían ustedes? A ver, un poco lo que decía recién, la ministra aportó, me parece un poco de racionalidad en una cuestión que aparecía fuera de cauce por las propias acciones de miembros de la coalición de gobierno y yo entiendo además que esas hasta entiendo que deberían haber sido condiciones que la ministra puso para aceptar el cargo, es decir, voy acá, pero en la medida en que podamos ordenar un poquito las cosas. Acá, como lo hemos dicho otras veces frente a otros temas y también frente a esto que se plantea sobre todo después del discurso de Cristina Fernández en los últimos días, la convocatoria al diálogo y demás. La verdad, primero pónganse de acuerdo entre ustedes. Yo descreo que una iniciativa de estas características pueda tener aquí en la Cámara de Diputados un andamiento por el propio bloque oficialista. Entonces, lo cierto es que primero ordenen las cuentas entre ellos y después veremos nosotros qué es lo que hacemos. nosotros obviamente que no estamos en condiciones de acompañar una iniciativa de ese tipo que nos parece al menos en esta situación de crisis que atraviesa la Argentina como mínimo inoportuna o irresponsable, ¿no? Pero, insisto, no vamos a ser nosotros los que le pongamos el freno a esto, sino que creo que eso va a venir de parte de los mismos miembros de la coalición oficialista. Claro. Marguerite, te pregunto por la oposición, ¿no? A ver, ahora pasó como un poquito más la turbulencia del fin de semana anterior, pero vi como un doble juego, ¿no? Por un lado, marcar errores, marcar cosas con las que están en desacuerdo, pero también tener una, estar lejos o evadirse de cualquier sospecha de crisis institucional o de cualquier intento de parte de la oposición, ¿no? Está ese equilibrio, ¿no? Sí, de parte de la oposición de no quedar pegados, ¿no? Sí, pero ojo que tampoco la idea es especular, digamos, no es no quedar pegados especulando en ese sentido. Así como recién cuando marcábamos la negociación o la autorización al Poder Ejecutivo para la negociación con el Fondo, encontró una oposición madura que acompañó cuando debía hacerlo, ahora nuestra actitud sigue siendo la misma, la verdad. Cuando acompañamos en ese momento dándole al presidente los votos que necesitaba para que saliera una ley fuerte, más de 200 votos en esa oportunidad sin que lo acompañara su propio bloque, nosotros no tuvimos en ningún momento los costos que podíamos estar pagando por acompañar una iniciativa. No les quepa duda que más de uno nos vino a tocar el timbre a decir ¿por qué están acompañando al gobierno en esto? No les quepa ninguna duda. Sin embargo, lo hicimos pensando que eso era responsable, que eso demostraba una madurez en la oposición. Y ahora de la misma manera, o sea, creo que no sirve tampoco que la oposición ejerza su lugar permanentemente tirando petardos a la vereda enfrente. Yo creo que hay que analizar, por eso dije, no me quiero colgar de cualquier especulación que haya para criticar a Bataki, digo, lo que dijo es correcto, me parece. Entonces, eso demuestra una oposición que tiene la madurez. Para acompañar un proceso institucional delicado, sumamente delicado, para advertir, tengan cuidado ustedes cómo están jugando con fuego todos los días, por supuesto, pero al mismo tiempo somos una oposición que yo creo hoy está intentando cumplir con el papel más importante que tiene que mostrar la oposición, que es preparar una alternativa de reemplazo. Hace un tiempo atrás nosotros decíamos, bueno, es posible que nos toque gobernar, entonces, hoy ya yo diría es prácticamente seguro que nos va a tocar, entonces la responsabilidad es no solamente acompañar el devenir institucional de este tiempo, sino ir mostrando cómo nos preparamos, la consulta permanente con distintos economistas, escuchar, reunirnos, garantizar la unidad de nuestro propio espacio, ver cómo se amplía este espacio. Hoy creo que el papel más importante de la oposición es realmente constituir una alternativa seria para reemplazar lo que hay. Ahora, una consulta como adversaria de años, sobre su opinión sobre Cristina, a mí lo que me llama la atención, Margarita, sabe que es que, por ejemplo, ella se sienta, tiene un gran manejo escénico, cuenta tres o cuatro historias que pueden ser muy discutibles, pero que son absolutamente creíbles para con, iba a decir, su feligresía, para con la mucha gente que la sigue, digo, cuando explicó, por ejemplo, por qué con ella era exitosa la balanza comercial, porque había barcos que exportaban, y explicó lo de Pirelli, y explicó lo de los componentes de Ushuaia, y ahora que dice el responsable de lo que nos pasa es Guzmán, que actúa de manera imprudente, la verdad es muy llamativo que ella habla, estamos muy pendientes todos, y su núcleo duro sigue imperturbable, imperturbable, digo, es como un fenómeno político, y hablábamos con Laura, uno a veces no entiende estas cuestiones, porque son discusiones que si cada uno de nosotros cobrara 1500 dólares en la sociedad y no habría inflación, bueno, es una pelea política. Pero después de 18 años no suma nadie nuevo, y eso... ¿Sabés qué? Yo le estaba diciendo a Laura, no suma, pero digo, no son datos míos, datos de periodistas de Clarín y La Nación, que decían que el núcleo duro decía nunca más ese núcleo va aflojando un poquito. Vos me dirás, y me daban un par de encuestas que decían que antes el 60% no, 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 bueno, eso cruje un poquito, cruje un poquito, no sé, que eso es lo que un poco le da cierto aliciente para estas cosas. Pero bueno, ¿qué dice Margarita? Que Margarita viene confrontando con Cristina por lo menos desde una década. Sí, soy un caballero. Sí, todo. A ver, primero algo que no se le puede negar a la señora es esa capacidad de imposición escénica, justamente, sus capacidades intelectuales también, oratorias, y una cantidad, digamos, de virtudes o de cualidades que tiene que le son innegables. La otra cuestión es que ella hoy se planta para marcar diferencia frente a un muy mal gobierno, entonces cuando ella expone, digamos, algunos de los logros de su gestión, lo hace comparativamente con muy malos resultados como los que hay hoy. Lo que no se le debería permitir a esta señora es que ella se plante desde un lugar de ajenidad al gobierno. Alberto, es lo que ella nos dejó en realidad, es lo que ella impuso para este gobierno, lo que ella eligió. De la misma manera que también lo era Guzmán, no nos olvidemos que Guzmán venía con una cantidad de pergaminos del exterior que ella fue la primera en avalar. Entonces, no se le debería permitir eso. Ahora, creo que atrás de todo esto lo que hay y lamentablemente porque es a mi juicio lo peor de toda esta historieta es la cantidad de gente que sigue acompañando y votando. Yo creo haber conversado con ustedes en algún momento la enorme decepción que a mí me llevó la elección del 2019 porque yo algo de lo que estoy totalmente convencida es que cuando se fueron en diciembre del 2015 todos los argentinos, todos, la voten o no la voten, sabían lo que había robado. Todos lo sabían. Indegable. Absolutamente comprobable. Y yo digo que los volvieran a elegir. Eso es lo que le da poder. Que tengamos una sociedad que mira para otro lado. Pero Margarita, mi opinión sabe que pasa, sabe que pasa que no hubo pero 10 gramos de empatía del gobierno de cambio. Parece el 55. La verdad, cuando decían ni vencedor ni vencido. Y hubo vencedores y vencidos. Ese es el problema. Nada de empatía. Entonces, es natural. Eso es posible que sea así. La oposición es mejorar el relato, no enojarse. Ustedes se enojan mucho. Digo, si le querés ganar, mejorá el relato, la verdad. Eso es así. No tengo duda que eso es así. Pero, yo digo, más allá de la empatía, hay determinados valores que no deberían ser o banderas que no deberían ser resignadas por esta sociedad. Cuando hay un funcionario público que se enriquece a costa de dejar los índices de pobreza que Cristina dejó, la verdad, no hay empatía o falta de empatía del otro lado que pueda justificar. Es un debate interesantísimo. Pero Margarita, el tema es que imaginemos que nadie tocó una moneda que es discutible en Cambiemos. La vida de la gente siguió empeorando. Ese es el problema. No es un tema de honestidad. Yo doy por cierto. Porque si vos me decís honesto y cobro mejor y vivo mejor, sí, pero no pasa eso. Yo doy por cierto esto que ocurrió. Doy por cierto eso, por supuesto. Pero lo que digo, yo soy o debería ser, deberíamos ser más exigentes con aquellas cuestiones que la sociedad pone en la mira cuando elige. Porque el gran poder que ella sigue teniendo hoy, más allá de estas cualidades se le reconozcan o no, es el poder de los votos. Para los políticos el incentivo y su fortaleza principal son los votos. Y los votos se los concede una sociedad que digo, esconde abajo de la mesa esos valores que por lo menos para mí deberían ser innegociables en algunas cosas. Y eso es lo que le da poder a ella. Sí, no, no, me reía porque justamente le iba a preguntar porque así como usted conoce a Cristina, también tuvo oportunidad de trabajar electoralmente al menos con Sergio Massa. Y Sergio Massa también tuvo un papel en toda esta última crisis, un poco sonaba como un eventual jefe de gabinete empoderado de una, tras la salida de Martín Guzmán. Preguntarle, ya que lo conoce a Sergio Massa, si eso hubiera cambiado las cosas, digamos, si él hubiera entrado en el gabinete y qué, cómo lo ve ahora a Sergio Massa parado en esta coalición de gobierno, en este trípode que en principio era, digamos, lo encarnaban los tres, Sergio Massa, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa, si él quedó desdibujado o no después de la crisis que ha pasado. A ver, no tengo una opinión muy certera, muy definitiva sobre esto, tampoco me he puesto a analizarlo sinceramente porque me parece que en medio de la crisis que la Argentina sufrió en estos últimos días, quedarnos con la discusión sobre si Massa estaba, no estaba, si pudo haber estado y cómo quedó, es minimizar realmente una cuestión grave que tiene la Argentina, ministro, más o menos. Yo no creo sinceramente que ni Massa ni Batakis en definitiva vayan a cambiar mucho la realidad de la Argentina. Recomponer una Argentina que tiene una institucionalidad quebrada, absolutamente quebrada, sus instituciones, el Estado de Derecho, el funcionamiento de la moneda, el federalismo, la verdad es que tenemos una institucionalidad muy, muy resquebrajada. No creo que esas cosas cambien con un cambio de ministro sinceramente, entonces no me parece que fuera diferente, eso es un poco lo que me parece. Bueno, tenemos que terminar porque me dicen que hay que entregar un minuto antes porque hay acto en Pasos Perdidos con decoración para Javier Mascherano, así que bueno, salvo que le quieras preguntar algo urgente. No, 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 para nada, para nada. Diputada Margarita Stolviser. Volveré a visitarlos en cualquier otro modo. ¿Sigue en Barcelona el nene o no? Jugando en Barcelona pero está a punto de llegar a pasar sus vacaciones. La provitola, gran base del Barcelona. Bueno, diputada, gracias y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes por la invitación. Laura Serra, tenemos que terminar. Dale. Daniela Mosetik, nada más. Nos vemos, hasta luego. Hasta aquí llegamos, muchas gracias y todo en la continuidad de DTV. Buenas tardes. DTV. 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 CC por Antarctica Films Argentina